Corea del Norte apoyará a Rusia hasta su victoria en Ucrania. Así lo afirmó el viernes su ministra de Relaciones Exteriores, Joe Sonhui, al reunirse en Moscú con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. La República Popular Democrática de Corea tiene una confianza inquebrantable en que el ejército y el pueblo ruso, que se han levantado con determinación en la justa lucha para acabar con la prepotencia y las acciones unilaterales de Estados Unidos y Occidente, y establecer un nuevo orden internacional. Lograrán sin duda la victoria bajo la sabia dirección del camarada presidente Putin. Repetimos que siempre estaremos al lado de nuestros camaradas rusos hasta el día de la victoria. Sus declaraciones se producen entre temores de Ucrania y las potencias occidentales de que Corea del Norte envíe soldados a la exrepública soviética, donde Moscú lanzó una ofensiva en 2022. Los diputados rusos votaron en octubre, por unanimidad, la ratificación del Tratado de Asociación Estratégica Global con Pyongyang, que prevé ayuda militar inmediata en caso de agresión armada por parte de terceros países. Mientras tanto, Corea del Norte aumentó las tensiones con el lanzamiento de su nuevo y más avanzado misil intercontinental de combustible sólido, con el objetivo de reforzar su capacidad de disuasión nuclear. El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó el lanzamiento del Hoasong-19, que voló más alto y más lejos que ningún proyectil disparado anteriormente. El desarrollo de misiles de combustible sólido, más rápidos de disparar y más difíciles de detectar y destruir, ha sido un viejo objetivo del líder del régimen comunista. La canciller norcoreana afirmó que su país iba a reforzar su arsenal nuclear.